Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Manzumiro. Estamos viendo el crecimiento de los precios en las criptomonedas. Fíjense que en los últimos momentos ha estado arriba a los 27 cuando ya hace más o menos aproximadamente un mes que estaba estancado ahí entre los 25 y 26. Fíjense cómo va aumentando en las últimas semanas. Tiene que ver un poquito con muchas cosas, pero principalmente si vamos a las analíticas podemos ver el crecimiento y las correcciones. Fíjense que esto es una subida, esto es una corrección. Y ha ido subiendo y ha ido bajando, pero sobre todo se ha mantenido, no ha ido bajando más esta línea. Así que debajo de los 26 no ha subido, o sea, no ha bajado directamente en lo que es la última semana. Entonces hemos tenido una buena racha para esta semanita del precio de las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin. Vemos el Bitcoin porque es la más importante de todas las criptomonedas y en base a ellas se mueven creo que la mayoría. Así que bueno, ¿por qué está pasando esto? Bien, estamos viendo un crecimiento. Generalmente esto pasa cuando el precio aumenta porque tiene que ver, puede ser muchas cosas. O sea, noticias principalmente, noticias que pueda atravesar el gobierno de Estados Unidos con la FED. Fíjense que a veces eso nos perjudica, pero a veces también nos ayuda a que el precio de las criptomonedas siga subiendo. ¿Por qué? Porque en Wall Street cayó la mayoría de, digamos, de los activos, de las acciones. Fíjense, y esto tiene que ver también con la resolución de la FED que va a ser en los próximos días. Fíjense que cayeron, digamos, las principales acciones. La S&P 500, el Nasdaq, Walt Disney, cayeron, digamos, Amazon incluso. Tiene que ver con un precio aumentado de combustible en las últimas semanas. Esto tiene que ver mucho con lo que está influenciando Grecia y bueno, todo lo que está moviendo en petróleo. Fíjense que son modelos exportadores de los cuales influyen mundialmente. No solamente influyen en las guerras, no solamente influye en lo que hace China, sino que también lo que pasa en el mercado. Por eso está bueno ver qué pasa antes y qué pasa después de los movimientos de las criptomonedas. Porque de esa forma nosotros podemos saber qué puede llegar a pasar en un futuro. Si vemos generalmente las principales criptomonedas, esto se mueve. Yo lo he dicho muchas veces, pero para quien está empezando en el canal, de paso le digo suscríbanse si quieren saber un poquito más de criptomonedas. Y de movimientos en acciones, economía, un poquito lo más simple para saber cómo empezar. Suscríbanse, de esa forma también me ayudan mucho a seguir haciendo este tipo de video. Bueno, con lo que decía. Generalmente cuando unas criptomonedas se mueven, suben o bajan, depende mucho de lo que está pasando afuera. No es solamente trading y que todo va para arriba y para abajo esperando que suba para comprar. Bueno, nada que ver. Tiene que ver muchas veces con lo que pasa afuera. Si el dólar se desvaloriza, el precio de las criptomonedas sube. Y esto es básico, gente. Esto es básico. Y sí, también puede ser al revés. Si el dólar sube o se mantiene el precio, generalmente las criptomonedas, los criptoactivos, tienden a bajar. Porque pierden valor. Pero actualmente estamos viendo mucha confianza en lo que es la criptomoneda. Digo esto porque hace varios meses que estamos abajo de los 24, 25. Y actualmente se está volviendo a mantener arriba de los 27. Ayer, hoy estuvo también en los 24, 24, 900. Creo que fue lo más bajo. Fíjense que lo más bajo fue 26, 700. No es nada mal la comparación de hace unos meses atrás. Y por lo que vemos, fíjense si lo vemos atrás en un mes y en un año, tenemos una tendencia bastante alcista. Una tendencia bastante alcista. Lo cual nos puede dar una buena idea de lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas. Yo creo que es un buen momento para estar atento a esto. No les digo que va a ser comprar. Yo no les digo nunca recomendación comprar porque esto es una locura. Esto no se sabe ni siquiera. ¿Vieron cuando dicen, gurú tecnológico dice que la criptomoneda Bitcoin va a subir a 50.000? Bueno, no crean nunca en nada que diga gurú. No crean nada. Porque nadie sabe específicamente cuándo va a subir y cuándo va a bajar. Cosas pasan en el mundo y eso no lo puede saber nadie. Entonces, siempre lo que tienen que ver es que está pasando en el momento. En el momento. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Estén atentos al Bitcoin. Estén atentos a las criptomonedas. Es muy posible que siga subiendo. Fíjense, un 4,29. En la última semanita, en los 7 días, 5%. Es un montón. Montonazo. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber una corrección en las próximas semanas. Pero es muy difícil que vuelva a bajar a los 25. Entonces, hay mucha confianza. Es buen momento para estar observando. Si quieren comprar, eso es decisión de ustedes. Pero bueno, es un buen momento para estar con las criptomonedas, gente. Confianza. Y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en uno más. Chao. 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 Gracias por ver el video